hola gente sean todos bienvenidos al canal un día más aquí en muestra de juegos y apps en este caso les traigo cronus arc un juego rpg maker ya jugamos de hecho ya jugamos juegos de la gente que hicieron este de la misma el mismo grupo compañía como queramos decirle que hizo un juego ya de éste hay como éste se llamaba pero no trata en time algo no me acuerdo ahora justamente ese día ser tú luca puedes jugar todo el tiempo que tú quieras donde sea desearía poder vivir en el bosque como tú vayamos a ver el time rewinding en la ciudad no eso es muy aburrido no es muy muy aburrido hagamos otra cosa pero aún así las cosas rotas que obtienen de mano no es correcto me gustaría ver eso no me gustaría quedarme aquí y jugar un poco más eso es mucho mejor que cualquier festival vamos luca lo vayamos allá abajo sarna a ese nombre por una niña no deberíamos irnos muy lejos es muy peligroso ahí tú lo sabes y mira una pequeña rana es un perro espera sarna hay un poco hay un problema con este extraño perro qué es lo que sucede pequeñito sarna aléjate de él se está convertido en un demonio vale cómo es que un perro se convierte en un demonio los tres de ustedes váyanse hacia el bosque directo a la ciudad ahora aléjate de mí ahora mismo y murió el padre y la madre nunca vayamos de aquí rápidamente vamos luca ahora buenos días maestro qué pasa estuviste teniendo un mal sueño estaba jugando con sarna en los bosques y entonces para que quede claro de pared puse pausa un momento y toque tiene mucho la pantalla sin creer más ante unos diálogos estoy repasando lo que ya leí entonces no puedo recordar qué ocurrió después no tienes tiempo para estar soñando durante el día vamos no podemos no podemos ofrecer el hecho de perder el tiempo ahora mismo necesitamos prepararnos algo correcto maestro vayamos directo allá y hacia allí pero antes de eso tenemos tiempo para ir hacia el castillo caribai no hay mucho tiempo de hecho si vas a decirle hola a la princesa sarna será mejor que te vayas lo más rápido posible correcto maestro ok ok se maneja un poco como quien no quiere la cosa te digo solo estará de unos minutos al castillo ok ya estamos con los problemas de diálogo con los problemas de control digo hay un gran ambiente de atmósfera de festival el día de hoy ok ya entendí por qué es el time rewarder time rewarder es el que es volver al tiempo atrás es parece un festival donde las cosas vuelven atrás las cosas rotas tienen una gran demanda debido a que son todas enviadas en este tipo de festivales para ser reparadas la niña de 7 y una muñeca rota y aparentemente la va a llevar el festival para que alguien la repare así que aquí hay cosas de tiempo control o algo así me gusta el hecho que nos movamos rápido la verdad que si no vamos a tratar nada en hacer nada esta es la princesa y luca escuché todo escuché todo de parte de mi padre va a seguir directamente a trabajar con tec se ve como si fuese un trabajo realmente importante para el festival de aura el día de hoy no es así lamento que no sea más posible que estemos justo por alrededor con el festival juntos pero este es algo que realmente tenemos que pasar lo sabes vas a convertirte en un en un en un total hechicero caballero te vas a convertirte en un total hechicero caballero no es así luca te daré todo mi apoyo desde aquí te agradezco sardo realmente quisiera convertirte en un gran caballero hechicero justo como el maestro ted daré todo lo que tengo de mí no has visto acerca a todo alrededor de la ciudad todavía todo está en un todos están con las emociones el estilo festival y es realmente divertido qué estás haciendo aquí porque no vas a tomar un vistazo alrededor una idea lo que íbamos a ir a ver alrededor es una muestra de juegos y apps así que vamos a tratar de a partir de ahora más o menos nos hacemos una idea el caballero hechicero es lo que somos estamos en entrenamiento nos conviene estar preparados para todo vamos a ver cómo es este es este para dormir si te para dormir estoy deseando llevar mi martillo de mi martillo roto para que lo reparen y así puedo trabajar otra vez ok este siete estrellas que si es que esto ya hace que es esto ah ya veo así que tenemos una lista de objetos una lista de objetos consumibles una lista de objetos de accesorios acaso vista la princesa así muy bien vayamos directo a la cueva y hay sitios donde podemos intercambiar objetos especiales por equipamiento especial en lo que había en la tienda al menos lo que pidió rápidamente vamos a adelantar todo lo que digan ya no nos interesa la historia quiero pasar lo más rápido posible a el método de combate ok a una cierta cantidad de ocasiones ok Ok. Ok. A ver. Ah. Pensé que no podía pasar por ahí. Ok. 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 Vamos a abrir el menú, ok, dios, mucho texto Decía que ya tenemos una magia, está bien saber eso ya Hay un moño enfrente tuyo, me hace un moño eso precisamente Special Attack no tengo, Thunderball Ah, hay un botón para que todo el combate sea más rápido, está bien saber eso Y los enemigos están afuera, todo el tiempo Botón automático, perfecto, subimos el nivel y nos curamos totalmente Está bien saber eso Ah no, no nos curamos enteramente Si subimos el nivel no nos curamos, pero bueno Igual te digo, estando en modo velocidad máxima No es muy rápido tampoco el proceso Vamos medio lento No es muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido Ah ¿Qué pasaba con ese bicho? ¿No querían pelear conmigo o qué? Se ve que al disparar con el anillo Algo que se queden paralizados los enemigos Fragmento de metal Ajá Sí, es demasiado lento el modo de combate Por más que ponga velocidad rápida es... Ok, obtuvimos un poquito de oro Me salió un video de aplicación Pero no pasa nada Este juego está gratis para la gente que lo quiera saber Esto va aquí Ah Correcto Ah, lo estaba jugando mal Yo lo tenía puesto en modo normal No lo tenía puesto en velocidad rápida Me equivoqué Muy bien Dios, mucho texto ¿Quién eres? ¿Qué están haciendo aquí? ¿Me estás preguntando a mí quién soy? Soy Gepel Incluso los pequeños niños que no dejan de llorar sabrían cómo es mi nombre Has venido aquí por el Cronus Fragment ¿Es así? Estoy buscando el fragmento por mí mismo desde hace mucho tiempo ¿Por qué no me dejas obtener... Hagamos esto, ¿qué te parece? ¿Por qué no me dejas obtener fragmentos más? Loca Ve directamente hacia el castillo Y dile a Rey que se prepare Ok, tenemos que escapar Ahora sí que lo tengo en modo rápido Ahora sí se nota un poquito más Ok, equipamiento Espera, ¿puedo mejorarme? ¿De ser el más fuerte? No, no puedo Lo del Strang es solo para... No es para hacerse más fuerte Es para solo mejorar Pero mejorar Es para ver las estadísticas Ah, mira Esa que las vajillas... Estas vajillas Hay cosas aquí adentro Ok, ya nos pudimos escapar Todo muy bien, muy lindo Pero... Ahora es que... Ah, esta es la armería Eran la tienda de objetos especiales la anterior Ah, no vieron, no Holy Water Si no me acuerdo mal Supongo que es para... No hay nada abierto Si me toca apelar voy a morir seguro Un sitio para reparar objetos O para craftearlos Depende del dibujo del martillo Este es video yo Lucas, ¿cuál es el problema? ¿Ha ocurrido algo? Estábamos a punto de llegar hacia el Cronus Fragment Pero terminamos cruzándonos con una persona extraña en la cueva El maestro Ted está en peligro Necesitamos refuerzos ¿Un hombre extraño? Estaba en busca del Cronus Fragment Rápido, necesitamos enviar refuerzos Toma un grupo de hombres contigo Vayan directamente a la cueva Asegúrense de que Ted vuelva sin ser lastimado Si señor Si estamos hablando de Ted Estoy seguro que estará totalmente bien Es un caballero Es un hechicero caballero de Kiribai Después de todo No hemos encontrado nada señor ¿Estás seguro de lo que dices? El templo no es algo tan grande ¿Has hecho una buena búsqueda? Si tan solo pudiéramos encontrar el camino Donde fue Ted visto por última vez Te enseñaré el camino Iré también Sarna espera Ya decía yo Porque esa es la princesa ¿Cómo va a ser irme? Bueno vamos a dejar el episodio hasta aquí nomás Recuerden que es un video de muestra de juegos y apps No hace falta ir mucho más adelante Ya vimos el tema de las tiendas El tema del equipamiento Y cómo va la historia entre comillas Debo decir que me gustan bastante los gráficos Me gustaría jugar este juego un poco más Pero lo voy a dejar hasta aquí Tengo muchas otras cosas que hacer Aparte de subir una nueva serie al canal Así que nada En fin gente Vamos a dejar esto aquí Espero que les haya gustado el video Dele a like si les gustó Abajo en la descripción como siempre va a estar Mi Wattpad para que me lea Mi Facebook para que me den mis directos Mi TikTok para mis trucos de juegos y más Mi programa de grabación del Durecorder Para dispositivo móvil, tablet y PC También tendrán el link Que los llevará directamente a este juego Para que puedan disfrutarlo Así que si gente Me voy despidiendo Recuerden siempre Disfrutar los juegos al máximo Nos vemos Bye